Qué onda mi gente, sean bienvenidos más a otro nuevo video para su canal El Lunático Viral Hoy le vengo a hablar mi gente de la vida lujosa de Juan Graviel Si tú quieres saber la vida lujosa de ese artista como su casa, autos, patrimonio neto y estilo de vida lujoso Quédate en este video, recuerda suscribirte a mi canal y activa la campanita de notificaciones Juan Graviel, el divo de Juárez Su nombre verdadero es Alberto Aguilera Valdés Mejor conocido por su nombre artístico Juan Graviel Nació el 7 de enero del año 1950 en Santa Mónica, California Su padre fueron Juan Graviel Aguilera Rodríguez y Victoria Valadez Roja Dos campesinos que practicaban la tala y la quema para preparar terreno de siembra El cantante fue el menor de 10 hermanos de los cuales solo sobrevive Pablo Quien vive en Parácuaro, Michoacán José José se destacó por ser un reconocido cantautor, productor, discográfico, filántropo Y actor mexicano de renombre internacional Patrimonio neto de Juan Graviel Según el portal Celebrity Network Un aproximado de la gran fortuna que dejó el artista Juan Graviel Ronda los 30 millones de dólares Sin embargo esta gran fortuna puede ser de mucho más de 30 millones de dólares Recuerda que eso es solo un aproximado que nos ofrece ese portal Celebrity Network Casa de Juan Graviel Más adelante estarán viendo las imágenes de la propiedad o casa Que dejó el artista de descendencia mexicana Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Bye, bye.